El Edil del Partido Colorado, Francisco Bandera, consideró la magra votación del colectivo que representa en las últimas elecciones y ratificó su compromiso en trabajar por la gente. También explicó que tratará de aprovechar la experiencia de Carlos Signorelli en la Junta para crecer. Como es viejo y sabido ya después de ver el resultado, el partido no ha votado lo que esperábamos, que esperábamos una votación un poco mayor, lamentablemente no pudo ser así. Y bueno, tal vez habrá que buscar otra forma de trabajar y de comunicarse con la gente y de demostrar lo que podemos hacer. Y ahora tenemos la oportunidad en la Junta Departamental para realizar lo que veníamos diciendo en las entrevistas y en las audiciones de radio, de estar con la gente, de estar en los barrios, de llevarle las inquietudes de la gente al Ejecutivo Departamental y al Legislativo, a la Junta Departamental, para que se pueda discutir de forma amplia y que se busque siempre realizar todos aquellos proyectos que sean en favor a la gente y no en contra. Usted es de los Ediles más jóvenes y a su vez es el único Edil por Vamos Uruguay. ¿Cómo se espera que sea ese trato en la bancada del partido, teniendo en cuenta que del otro lado va a estar Carlos Signorelli y dos Ediles más del sector de él? Normal, normal. Yo creo que Signorelli, más allá de los amores y los odios que pueda cosechar de la gente, es una persona con mucha experiencia en la política y vamos a tratar de aprovechar esa experiencia para ir creciendo. Creo que representar a Vamos Uruguay en Artigas va a ser un honor para mí y trataremos de hacer el mejor trabajo posible para que esa representación sea, esté bienvenida en el grupo y todos los demás compañeros que también pusieron su granito de arena para que llegara aquí los demás candidatos a Ediles, se sientan satisfechos de mi representación ahí en la Junta Departamental. ¿Aspira a su sector algún tipo de cargo? Pues digo, Pablo Caram ha dicho que se va a reunir con los diferentes referentes políticos, entre ellos a Mucet. Nosotros lo que aspiramos es que se hagan las cosas bien para la gente, luego si viene o no un cargo será consecuencia del trabajo, no tenemos una aspiración o una exigencia. Lo que sí queremos es que se hagan las cosas bien, con transparencia, que se priorice el gasto en la necesidad de la gente y no en politiquería barata y a eso aspiramos, a que se hagan las cosas bien y que el departamento esté bien representado por los gobernantes como tiene que ser.